El claustro universitario de la Universitat Politècnica de València ha celebrado su sesión anual. En ella, el rector Pepe Capilla ha presentado su informe, en el que ha subrayado los resultados obtenidos por la institución académica este último año. Hemos batido récord de admisión de estudiantes, tanto en grado como en posgrado, lo cual ha sido una gran noticia para la universidad. Hemos reforzado las acciones de comunicación con el estudiantado, su seguimiento con el PIAE Plus, también es un logro, el plan concilia. Por fin nos hemos puesto de alguna manera en línea con la propia legislación autonómica. Esto ha costado, pero lo hemos conseguido. Creo que ha habido un consenso muy razonable en las mesas de negociación. Y además es un plan concilia que la novedad que tiene es que afecta tanto al PAS como al PDI. El rector ha remarcado además la situación de extenuación financiera de las universidades públicas valencianas, que en su opinión ha llevado al conflicto laboral. Uno de los colectivos más afectados es el del personal informático, que lleva reivindicando mejoras desde el año 2004 y que plantea el comienzo de una huelga indefinida. Nuestra reivindicación es equipararnos en categoría profesional al resto de universidades valencianas y a las que deberían ser nuestros pares, que es la UPM y la UPC, según de hecho dijo el propio vicerector José Pedro. Nosotros no pedimos nada descabellado, no pedimos ningún privilegio respecto a los demás, no queremos ser más que nadie, queremos ser simplemente iguales. La modificación de la relación de puestos de trabajo, el anuncio de cambios en la adjudicación de comisiones de servicio y el retraso en la implantación de los programas de teletrabajo son otros de los asuntos que han llevado a las organizaciones sindicales a convocar una protesta antes del comienzo de la sesión del claustro. Hay muchas categorías en esta universidad que tienen diferentes retribuciones y que hacen la misma tasca. Nosotros siempre, siempre reivindiquemos que el mismo trabajo, el mismo salario. Y no podemos permitirnos ir a la barrera de condiciones laborales que hemos conseguido en los últimos 20 años. Manifestar que en ningún momento la universidad se ha planteado reducir la plantilla ni reducir las retribuciones económicas que percibe la plantilla, sino más bien todo lo contrario. Estamos trabajando codo con codo con las organizaciones sindicales para ver de qué manera, ante la insuficiencia financiera que padece el campus de la Universidad Politécnica de Valencia, donde hemos visto reducida nuestra capacidad presupuestaria en 10 millones de euros, podemos hacer frente a las reivindicaciones de determinado personal de administración y servicios totalmente loables ante la incertidumbre por la falta de un marco estable de financiación pública universitaria. En este sentido, reclamamos a la administración autonómica la puesta en funcionamiento del nuevo plan pluronal de financiación que nos permitirá tener suficiencia financiera para atender a todas estas reclamaciones. El claustro universitario está formado por el rector, que lo preside, el secretario general, que actúa como secretario, el gerente y 300 miembros y debe reunirse como mínimo una vez al año.